Por el encargo recibido del Santo Padre, procedo en este momento a la imposición del Palio Alzo Vispal a Su Excelencia Reverendísima Monsignor Mario E. Z. Gavikago Yaskua, que tomó posesión de esta sede el pasado 5 de diciembre de 2020. La insignia y este acto poseen un profundo significado que, invitados por las normas litúrgicas, debemos recordar ahora. Confeccionado por la lana de las ovejas, se coloca sobre los hombros para recordar la solicitud de Cristo, buen pastor, que carga sobre sí la oveja que ha venido a buscar. También evoca el cuidado que Cristo dispensa, dando su vida por congregar y apacentar a cuantos en él creen. Asimismo, como el Santo Padre el Papa Francisco ha recordado al bendecirlo, el pasado día 29 de junio, al tiempo que recuerda la misión del pastor, que da su vida por el rebaño, el Palio es signo de unidad con Pedro. Ambos aspectos, esto es, el amor del buen pastor que da la vida y el misterio de la comunión con el sucesor de Pedro, señalan aquella virtud, la de la caridad, que es el principio de la unidad y de la comunión, que se expresa también con los obispos de la provincia eclesiástica aquí presentes, con la Iglesia Universal presidida por el Papa, por lo que queda simbolizada en esta prenda litúrgica la putestad de la que, en comunión con la Iglesia romana, se ha aliado en vestido el metropolitano en su propia provincia. Por eso, en mi condición de representante del Santo Padre en España, es para mí un gran honor proceder a su imposición, haciendo resaltar este signo del vínculo y compromiso de comunión en el servicio a la Iglesia por parte de Monseñor Mario E. Zeta con el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, y la relación del Papa con la provincia eclesiástica de Burgos. En el sacramento de la unión íntima con Dios y de la unidad del género humano, Cristo se hace presente en su Iglesia a través de los pastores que sirven en esta comunión sobrenatural. El Santo Padre, al bendecir los palios de los nuevos 34 anzobispos de este año, a partir de junio o de julio del año pasado hasta el junio pasado, han sido 34 anzobispos nombrados. Entre los que se encontraba este palio, que ahora impongo, el Papa les animaba como portadores de la buena noticia por antonomasía. Esto es, el Evangelio. A ejemplo de Pedro, que por el amor incondicional que profesaba al Hijo de Dios vivo, aceptó el significado de la cruz de Cristo, representado por las seis cruces del mismo palio, también como el primero entre los apóstoles, los pastores de la Iglesia, Cúmpetro y Súmpetro. Son preservados de la tentación de razonarse con el mundo y, arrostando las dificultades inherentes a la misión, liberados por la oferta de la cruz, cooperan con Cristo, que les envían a la liberación del pecado, de la muerte y de la resignación, del sentimiento de justicia, y la pérdida de esperanza que envelice la vida de las mujeres y hombres de nuestro tiempo. Esas son las palabras del Santo Padre al bendecir este palio. En esta hora compleja, con Pedro y Súmpetro, pedimos hoy muy especialmente al Señor que al expresar sentimientos de comunión con el Santo Padre, le fortalezca al Señor Obispo con la fuerza que brota del misterio de su entrega en la cruz. Que la Virgen María, en su advocación de Santa María la Mayor, Patrona de Burgos, le proteja siempre el Señor Arzobispo y le ayude en su ministerio pastoral. Con vuestro Arzobispo, queridos hermanos todos, os invito a fortalecer la comunión de la cual esprenda esta Eucaristía que ahora celebramos. Que así sea. Y ahora, nuestro Arzobispo, don Mario, antes de recibir el palio, va a hacer la profesión de fe ante el Señor Nuncio Apostólico, representante del Santo Padre y ante toda la comunidad. Yo, Mario Iceta, Gavica Gogeascoa, Arzobispo de Burgos, creo con fe firme y profeso todas y cada una de las verdades que están contenidas en el símbolo de la fe. A saber, creo con fe firme y profeso todas y cada una de las verdades contenidas en el símbolo, esto es, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo también, con fe firme, todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por la tradición y que la Iglesia propone para ser creído como divinamente revelado, mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Acepto y retengo firmemente a sí mismo todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero, además, con religioso obsequio de voluntad y entendimiento a las doctrinas enunciadas por el romano pontífice o por el colegio de los obispos cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tengan la intención de proclamarlas con un acto definitivo. Y tras la profesión de fe, ahora don Mario hará el juramento de fidelidad. Seré siempre fiel a la Iglesia católica y a su pastor supremo, el romano pontífice, vicario de Cristo, sucesor del apóstol San Pedro en el primado y cabeza del colegio de los obispos. Me someteré a la potestad primaria ejercida libremente por el sumo pontífice en toda la Iglesia. Me empeñaré en promover sus derechos y autoridad. Reconoceré y respetaré las prerrogativas y funciones de los legados pontificios que actúan en nombre del sumo y superior pastor. Pondré todo mi empeño en ejercer las funciones apostólicas confiadas a los obispos, esto es, enseñar al pueblo de Dios, santificarlo y guiarlo en comunión con la cabeza y los miembros del colegio episcopal. Custodiaré la unidad de la Iglesia universal, y haré todo lo posible para que se conserve puro e íntegro el depósito de la fe transmitido por los apóstoles, y se exponga y enseñen todas las verdades que se han de creer y las costumbres que han de llevarse a la práctica, tal como son propuestas por el magisterio de la Iglesia. Con espíritu paterno me dirigiré a quienes están en error de fe, haciendo todo lo que está en mis manos para que lleguen a la plenitud de la verdad católica. A imitación de Cristo, sumo y eterno sacerdote, me comportaré piadosa y santamente, cumpliendo así el ministerio que se me ha confiado, de tal modo que convertido de corazón en modelo de la Grey, sea capaz de confirmar a los fieles en la perfección cristiana que han de alcanzar. Promoveré la disciplina común de la Iglesia, la observancia de todas las leyes eclesiásticas ante todas las del derecho canónico, insistiendo oportunamente y estando siempre atento que no se haga un uso impropio del ministerio de la palabra y de la celebración de los sacramentos. Pondré especial cuidado en administrar los bienes temporales de la Iglesia, muy particularmente aquellos que están destinados al culto divino, al sustento del clero y demás ministros, así como al apostolado y obras de caridad. En el ejercicio del cargo que se me ha confiado, atenderé con especial predilección a los presbíteros y diáconos, prudentes colaboradores del orden episcopal, así como a los religiosos y religiosas que participan en su misma y única misión. Fomentaré con todas mis fuerzas las vocaciones consagradas para que sean convenientemente atendidas las necesidades espirituales en toda la Iglesia. Reconoceré la dignidad propia de los laicos y proveeré a su participación en la misión de la Iglesia. Con particular solicitud cuidaré de fomentar las obras misioneras para la evangelización de las gentes. A no ser que esté impedido, asistiré y responderé oportunamente a los concilios y legítimas acciones a las que sea convocado. Daré cuenta de mi oficio pastoral en los tiempos prescritos o en las ocasiones establecidas por la sede apostólica, a la vez que acogeré con su misión los mandatos y sugerencias que reciba de ellas realizándolas con máximo cuidado, con la ayuda de Dios y de estos santos evangelios que toco con mis manos. Para la gloria de Dios omnipotente y para la alabanza de la bienaventurada siempre Virgen María y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, en nombre del romano pontífice y del Papa Francisco y de la Santa Iglesia Romana para honor de la sede de Burgos a ti confiada en señal de la potestad arzobispal. Te entregamos el palio tomado del sepulcro del bienaventurado Pedro para que lo lleves dentro de los confines de tu provincia eclesiástica. Sea para ti este palio símbolo de unidad y señal de comunión con la sede apostólica. Sea vínculo de caridad y aliciente de fortaleza para que el día de la venida y revelación del gran Dios y cabeza de los pastores Jesucristo poseas con las ovejas a ti confiadas el vestido de la inmortalidad y de la gloria. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Va al revés. Justo. Es justo al revés. ¿Sí? Bueno, es que el clavo está delante. Gracias.